¿Quién dirige sabiamente las leyes de la naturaleza? Lo que existieran los hombres en este grano de arena Ojos que en la noche atraviesan el cielo, revelan un cosmos inmenso Si cada material allí refierza colores en especial ¿De qué talentos nosotros tu luz enseña? Son gestos de movimiento, ¡eh! Fijos llorando sus colores, en los mundos revelaron su manera de andar No han lejos residen, ni puñados de ecuaciones para combinar La energía y la manera de diversificar Los viviendos de los ojos que se encuentran, ¡eh! Los han dejado tantos laberintos Nos han dejado tantas pistas Porque la creación es tan gigante, es tan mística Como tiempo tan reveladora de sus recuerdos Como un libro que todo lo explica El universo espera Y ahora de preguntar los mismos con esta realidad Que se nos presenta La verdad es un deber Que la conciencia quedra La búsqueda de la verdad La verdad es un deber Que la conciencia quedra La verdad es un deber Que la conciencia quedra Que la conciencia quedra ¡Gracias!